Y seguimos compartiendo para TVO Noticias. Se lo habíamos mencionado. Estamos al tanto con todas las novedades acerca de la salud de Alejandro Bermejo. Lo tenemos a Cristian Morón desde la clínica de Cuyo. Marianela, así es, retomamos el contacto. Bueno, aquí estamos nosotros en la puerta de la clínica y nos encontramos con el hermano, con Adolfo Bermejo, quien gentilmente nos ha atendido en este difícil momento para conocer cómo es el estado de salud de Alejandro. Adolfo, bueno, primero que nada, muchas gracias por la deferencia de recibirnos. Cuéntenos y llévenos tranquilidad cómo está Alejandro. Bueno, Alejandro está estable, lleva dos noches estable. Llegó con un cuadro bastante complejo el lunes en la mañana. Tuvo un pico de presión muy elevado. Llegó acá a la clínica con 20 depresiones. Eso le generó un ACV hemorrágico que, bueno, gracias a la atención temprana, hemos podido, los médicos han podido mantenerlo medianamente controlado. Está en este momento sedado. Anteanoche tuvieron que practicarle, aplicarle una válvula de drenaje porque había mucha presión en el cerebro. En el cerebro la presión debería ser de 14, 15, él tenía 30. Así que, bueno, a partir de ese momento empezó un poco a tranquilizarse la situación y, bueno, seguimos esperando cómo evoluciona. Adolfo, le consulto porque fue obviamente impactante la noticia. Él estaba en plena actividad y se conoce la imagen de Alejandro públicamente. Pero, ¿cómo es el Alejandro Puertas para Adentro? ¿Es una persona con antecedentes? ¿Se lo considera nervioso, por así decirlo, como para encontrar una justificación a este encuentro? ¿O simplemente ha sido esto ocasional? No, bueno, Ale tiene una personalidad, ¿no? Hiperactivo, no descansa, no para. Justamente el domingo habíamos tenido elecciones en el departamento de Maipú porque estuvieron desdobladas, elecciones para intendente. Pero, bueno, es su forma de ser, es su forma de trabajar. Todo se lo toma así con mucha responsabilidad y con mucho esfuerzo, ¿no? Toma pastilla para la presión, es hipertenso. Pero el día lunes habíamos llegado juntos a la legislatura y la verdad es que venía con muy buen ánimo. Venía, estaba contento él. Tenía a su familia al mediodía en la casa porque era primero de mayo. Así que estaba entusiasmado con volver a compartir la comida con ellos cuando tuvimos, bueno, esta situación empezó con un dolor muy fuerte en la nuca que después se termina irradiando a la cabeza y esto provoca, ¿no es cierto?, este ACV morráquico que nos llevó a esta situación. Pero, bueno, estamos con mucha esperanza. Hay mucha gente rezando, pidiéndole adiós a la Virgen y estamos confiados que con esa misma fortaleza es la que le va a permitir salir. Adolfo, muchísimas gracias por la deferencia y obviamente lo mejor para Alejandro. Gracias a ustedes, muy amables. Bueno, Marianela, ahí está entonces la palabra del hermano, Adolfo Bermejo. A ver, algo para aclarar y para agregar a esto que obviamente gentilmente Adolfo nos ha dado unos minutos. La diferencia entre lo que son estos dos ACV, porque es importante remarcarlo. Recordemos que hay dos accidentes cerebrovascular. El hemorrágico, ¿sí?, que es lo que anteriormente se lo conocía como el derrame cerebral, que es lo que estaba contando Adolfo. ¿Sí? Es aquel que es más peligroso, de hecho, de los dos. Por eso por ahí suele ser un poco más violento respecto al estado de salud. Y el otro es el isquémico. El isquémico mayormente se diferencia, es más leve y se hace como un tapón. En alguna de las arterias que conecta la sangre con el cerebro suele ser un poco más factible de solucionarlo, al menos en el corto plazo. Y es por eso que cuando hablamos de ACV uno pregunta, ¿cuál le dio? Bueno, en este caso Alejandro tuvo la mala suerte de que fue el hemorrágico, pero a su vez la suerte de que está evolucionando favorablemente y seguramente con el correo de las horas vamos a tener más conocimientos. Se supo que ha reaccionado a algunos estímulos. Alejandro tuvo un dolor en la zona de la nuca, después se le trasladó al resto de la cabeza. Pero a ver, es importante mantener esto. Si la persona que está del otro lado viendo normalmente no tiene dolores de cabeza fuertes, que sean constantes o con frecuencia, automáticamente cuando siente un dolor de cabeza que no es común en la zona de la nuca, en la zona de la cabeza, o que algo no esté raro, acuda de inmediato al médico porque lamentablemente producto de los ritmos de vida, del estrés, se genera este tipo de patología. Pero se puede indicar como primer factor o como primer síntoma los dolores de cabeza cuando no son normales. Si una persona por ahí sufre algún tipo de dolores o molestias, puede acudir por supuesto, pero es un poco más común, ¿no? Pero es lo que enciende las alarmas, los dolores de cabeza de manera sorpresiva e intensa. Mariana. Cristian, y además nos mencionabas recién el factor tiempo. Qué importante que es poder llegar aquí al hospital cuando él empieza a sentir estos síntomas, ¿no? Sí, 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 bueno. Él estaba justamente en la legislatura relativamente a unas pocas cuadras de acá. Ni bien sintió la molestia, fue trasladado de urgencia a este lugar y eso también ayudó muchísimo a que pueda ser atendido por los profesionales de la salud de este lugar. Así que seguramente en las próximas horas se conocerán más detalles, pero a tener en cuenta estos síntomas, porque lamentablemente, insisto, por el ritmo de vida que por ahí uno lleva o el estrés que causa cualquier situación, se genera este tipo de síntomas y terminan con esta problemática. Así que ahí se acaba de retirar Adolfo Bermejo, a quien le agradecemos, y estaremos obviamente atentos a la evolución de Alejandro, que por suerte, pese a lo que le tocó atravesar, está lentamente saliendo, se sometió a una intervención quirúrgica y ahora hay que aguardar la evolución. Bueno, Cristian, vamos a estar esperando novedades entonces. Aquí estaremos cualquier novedad, obviamente nos ponemos en contacto y estaremos continuando con la evolución de Alejandro.